El señor Gil Trejos es un empresario costarricense, que no tiene delitos en Costa Rica, tampoco tiene delitos en Nicaragua, y como le expliqué, pues fue detenido bajo el argumento de una alerta roja de la Interpol girada en México, pero que no la hemos podido ver porque tampoco el señor Gil se le ha permitido tener acceso a una asistencia jurídica, no tiene un abogado todavía que haya conversado con él, tampoco ha sido puesto a la orden de alguna autoridad judicial competente del gobierno de Nicaragua. Sus familiares presentaron un recurso de amparo a través de una abogada en Nicaragua. La jueza ejecutora, cuando se presentó al centro penal, no pudo verlo, no le fue exhibido, como lo establece la ley nicaragüense en su avios corpus, y tampoco la fiscal Acarco quiso dar declaraciones sobre su detención.